Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, en el día de hoy vamos a hacer este video de el reto de los acentos. Y la idea es que, pues no sé, ustedes me comenten abajo cuál acento me sale mejor, cuál no me va muy bien. Y también que, pues no sé, si quieren hagan una video respuesta o algo así a este video. Ustedes también hablando con diferentes acentos, si quieren utilizar los mismos, bueno, si quieren utilizar diferentes, pues bueno. El objetivo de este video no es ofender a nadie, así que si alguien se llega a sentir ofendido, pues lo siento, de verdad lo siento. Pues voy a hablar como yo considero o yo creo que hablan las personas con ese acento. Entonces, empecemos. Hostia, ¿pero qué acabas de decir, tío? ¿Qué os estáis inventando y diciendo otras cosas que no tienen nada que ver con la otra? Muy tuvela. Esto es espectacular. Inexplicable, no sé cómo hablar italiano. Señores. Reitero de que, nada, una bendición y pues eso. Reitero, reitero, reitero. Mi nombre se va a hacer un vídeo al lobo, si te uso. Tampo. Eh, recién le voy a pedir amor. Eh, magnificable. Eh, no sé qué decir, porque nunca sé qué decir. Mmm, tengo un gran caro que he tocado, pero pues, usted a veces no lo puede ver, ¿verdad? Mira, no jodas, marica. Güe, de vaina firme, eh. Es que no mames, güey. O sea, llega este vato y empieza así a formar el pinche alboroto. Y todos como, wow, wow, wow. O sea, tranquilo, viejo. ¿Pero qué tiene en la cabeza, pupo? Que a veces pienso que las cosas no están funcionando entre nosotros, ¿viste? Y pues todo está así súper complicado, de aquí para allá, de acá y para acá, pues, no sé. Y yo me dijiste amo, niñe. El papa es argentino, boludo. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Y, y, y acá venimos con, no sé, ¿cómo se llama el vídeo? ¿Sabes reggaeton? ¿Qué pasa? 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 Hola, hermano. Yo nada más les quiero hablar un pedacito de todas las cosas que tengo por contarles. Yo nací en Bucaramanga y, pues, una ciudad muy bonita. Dicen que es la ciudad de los parques Es un algo muy bonito y ya es muy bonito Bonito Es que el único Como prospecto de alemán que tengo Es Hitler y en el video ese que Ha tocado mucho Ay chamo pero que eso todavía te cuento vale La verdad no se que decir Siempre digo lo mismo pero no importa La verdad quiero decir que que dolorosa la muerte de Chávez vale Todos estábamos conmisionados Venezuela por todo lado, Venezuela por allá Y la verdad es que arriba al plata Hola soy Sebastián y te cuento lo que sea que no estoy hablando con un chileno Ve Juana recoges a chuspa Esa es tuya Y bueno espero que les haya gustado muchísimo Este video Reitero de que Espero que no les haya ofendido No les haya ofendido A ninguno Espero que no les haya ofendido a ninguno Y pues Que le den like Y si quieren agregarlo a favoritos Pues lo agregan a favoritos Lo agregan a favoritos Y si quieren compartirlo Pues sería genial que lo compartieran Y también Que se suscriban Sería genial que se... O sea todo sería genial Pero sería genial que se suscribieran Sería genial que se suscribieran A ver si... Y todo es genial Sería genial que se suscribieran No más Sería genial que se suscribieran Y todo es genial Y bueno en fin Este... Ese ha sido todo por hoy Y ya saben que si quieren dejar una video de respuesta sería muy... Ve Juana recoge eso No No Hablo re mal Ve Juana Rusa mamá rusa Bu manguez Que se van Ay no Que se van Y ya que vi Se van A ver A ver Estos van A ver Quítate Gracias.